Que pues el compa Cano Escalante ni se imagina lo que va a pasar a continuación. Vamos a hacer que este fan empresario pues lo saque machín de onda y pues si no hace caso el Cano. Los Guaruras están a la orden. ¿Qué están haciendo pues? Ahí está que todavía con el chavalo. Aquí está, ahí está el chavalón. ¿Todo bien con el pedido? No, 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 no. ¡Empale! ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos de mi churro, chao. Pues como ustedes se pueden dar cuenta Ahorita me encuentro solo por aquí manejando Bueno, ni tan solo Porque ahorita me viene acompañando el compa Yeidy Que viene grabando ahorita aquí Para el canal de Cebichurro Show Pero amigos, ese no es el tema ahorita Ustedes se van a estar preguntando Que por qué vengo solo O sea, otra vez dije lo mismo O sea, por qué vengo O sea, por qué dije yo Entonces falta una pieza importante Para decir esa clave amigos Y ustedes saben de quién estoy hablando Estoy hablando del compa Cris Preves Ahorita el Cristian amigo le está haciendo una entrevista Nada más y nada menos que Alcano Escalante Amigos, hoy se dejó venir Hoy llegó a la ciudad de Culecán, Sinaloa Y pues dijo, eh güey, mañana hay que grabar unos Sketches para Facebook De hecho, si no nos sigues en Facebook Nos puedes ir a seguir, que aquí se los voy a dejar aquí A Baquito Preves Para que vean el contenido de Sketch que hacemos ahí Que pues se van a divertir amigos Entonces pues, me di a la tarea amigos De decir, estaría chilo recibir Alcano Alcano Escalante Pues de una manera tipo Cebichurros amigos Y pues en esta ocasión Va a entrar la sección de ¿Qué sección era? ¿No es la de trabajando con Cebichurros Show? No, es la sección de molestar de influenza Amigo, ando bien Es que la neta sí, a veces sí como que siento Que me hace falta el Cristian Preves Pero pues, miren Se pueden dar cuenta ahorita amigos Voy a pasar unas tomas para allá En lo que pues sigo platicando El Cristian pues ahorita está entrevistando Como se pueden dar cuenta Aquí está entrevistando al compa Cano Escalante amigos Y pues, como se pueden dar cuenta Ahorita están muy ocupados En eso amigos, pues Pensé, dije, estaría chilo Como les digo, recibir alcano Escalante De una manera tipo Cebichurros Show Entonces para eso no vengo solo Como les dije, atrás de cámaras Está el compa Yeidy Que pues el compa Cano Escalante Ni se imagina lo que va a pasar a continuación Acá atrás traigo una bola de sicairos O sicarios O no sé cómo le quieran llamar a ustedes Pero chéquense, chéquense la chulada de vato Que cargo por acá, por atrás amigos Al Noel Crazy, al Cholo Venado Y al compa Fer amigos De los LN, de los Crazy Y pues del canal del Cholo Entonces ellos ahorita se van a Se van a caracterizar No crean que vienen así nada más O sea, chéquenlos, chéquenlos bien No crean que vienen así nada más amigos O sea, ellos vienen con sus pecheras Vienen pasamontañas y la fregada De hecho, en esta ocasión Voy a ocupar a una persona que sea Pues prácticamente el jefe El chilo, el mero mero Y pues esta persona amigos Es un tío de la chule también Como les digo El compa acá no lo conoce tampoco a él Entonces pues el señor Va a venir caracterizado Así como que es un señor Empresario Entre comillas Por así decirlo Y el señor pues va a traer su seguridad De que son estos güeyes Él va a llegar como un fan Le va a decir El Christian De hecho, ahorita le voy a hacer una llamada Le voy a decir que ya estamos listos Porque voy a ver al señor A unas cuantas cuadras De pues donde está grabando ahorita el Christian Yo vengo de la casa, plebes Y pues los plebes allá me cayeron Y todo el rollo Entonces quédense a ver esta broma plebes Porque se va a poner pasadita de lanza Vamos a ver cuál es la reacción del compa cano Espero no venga con su esposa La verdad desconozco Ahorita que le hagan la llamada al Christian Pues ahí me voy a dar cuenta Cómo está el baile Si viene su esposa Si viene su niño La verdad no sé Pero pues vamos a hacerlo Que este fan Mafioso Empresario ¿Verdad? Vamos a hacer que este fan empresario Pues lo saque machín de onda Y pues si no hace caso el calo Los guaruras están a la orden Chequenlo, chequenlo, chequenlo guaruras Así que plebes Sin más que decirle Sigan viendo Y vámonos para allá Quiero que guachen esto Bueno ya miraron Ya miraron cómo está el rollo De hecho aquí está mi compa ¿Cuál es su nombre? Para que la gente lo conozca ¿Qué está el rollo? Yo me llamo Ureliano Ureliano Aureliano Es que amigo Es el personaje que él tiene Él no habla así en realidad Ya habla con tu voz normal ¿Qué verga? ¿Cómo quieres que hable güey? Mira El papel que va a tener él Pues él va a ser un fan Como les dije al principio del video Tú vas a ser un fan güey Vas a llegar con el cano Y tú das cuenta Que ahorita le vas a hacer La llamada a Christian Y decirle que si te deja Ir a conocer al vato Porque tú están grabando Ellos allá Entonces tú vas a llegar Y bien piñado ¿Qué onda compa? Y lo agarra machín de la mano Y ta 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 machín La de que se sienta Para que sienta Una 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 bienvenida cálida Al estilo sinaloencia Que sienta Que sienta el rigor Deslaló Amigos Y pues Checa para acá Vente para acá Y ya vamos macho Nomás para que vean Lo preparado que te tengo allá Ey lo Ey lo seguridad Véngase para acá Mira Allá andan platicando La seguridad amigos Pues De hecho aquí traemos Traigo un cochinero Traigo un closet de carro En el carro un cochinero Traemos aquí pecheras Amigos Traemos No las saques No las saques No las saques Pero traemos acá Unas armas De hecho Por si en el video miran Que hay partes que están censuradas Amigos Porque ya saben que Que youtube A veces se molesta Con todo este rollo Pues así vamos a hacer eso Vamos a tener que censurar Ciertas cosas Por lo menos las armas Amigos Que pues son armas De utilería ¿Tú no las conseguiste Esas cholo? Esas las compré en internet No son tuyas No son tuyas No son tuyas Son mías Una me la regalaron La pistola Que parece de verdad Ajá Que tira balas de verdad Que parecen de verdad Ajá Y el cuerno Si se lo compró un camarada Pero él lo compró por internet Que parece de verdad Pero no es de verdad Que parece de verdad Pero no es de verdad Pero tira balas Que parecen de verdad Ajá Entonces amigos Vamos ahorita A asustar Machina El Carlos Calante Él va a ser su fan Va a decirle que Pues ser los tibos un montón Y todo eso Y vamos a hacer Mira wey Tú trata de hacer Que haga Mira Guacha Onte el dinero Onte el dinero No plebe Y no Espérense Nos metimos Machina El personaje No no yo voy a ser El secret Machina Allí El cholo Atorroña El dedo Wey El dedo Vamos a subir Amigos Miren El cholo va a ser ¿Cuánto ocupa patrón? ¿Cuánto ocupa? Todo lo que requiere El cholo va a dar Abiertazo Entonces vamos a hacer Vamos a hacer Que haga su frase icónica De Piguete Entonces amigos Sigan viendo Porque este video Se va a poner Pasadito de lanza Entonces Vámonos con unas tomas Allá Donde está El set de Entrevistados Amigos Sigan viendo Vámonos Amigos pues ahorita Ya estamos aquí afuera De donde pues el Cristian Tiene el set de entrevistados Ahorita Guacha 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 A ver que ya Nos ponemos de acuerdo Y hacemos algo Sí wey Yo estoy viendo Ahí Ahí mismo Tiene una presa Para acá Y el chaval También Pero cuando quiera Jale Allá Bueno ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Ahí está Con el chavalo Aquí está Aquí está El chaval Pregúntele De favor Pregúntele Que si puedo echar A la calle Con él un rato Nomás De pasadito Porque Están duros Los delanclos Para acá Sí No Si Se van Un rato Y Nomás Para que lo salude Jale Sí Rápido Rápido De volado Es Nomás Es cuestión De que no jale Y hoy Me arrimo Sí Como no 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 Ok Dile que ya Vamos para allá Y para que se vistan Los plebes Y ahorita Sales en 5 En 5 minutos Sales Cuenta el tiempo Más o menos 5 minutos Y sales para afuera Y a este Le dices Que ya llegó El fan De él Así Nomás Le dices Arre Pues Arre Pero Porque este Dice Sí Tú Dale 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 Entonces pues ya se hizo la machaca El Cristian Pues para los que no saben No les expliqué ahorita al principio del video El Cristian y yo pues estamos de acuerdo Para hacer esta broma Entonces lo que el Kano no sabe Es que pues Son conocidos de nosotros Y nada más lo que le avisó el Cristian Es que Me imagino que ya le avisó pues eso De que Ey Ahorita viene un vato Y te quiere conocer Y pues es fan tuyo Esto hasta ahí Es lo único que sabe el Kano Y pues amigos Ahora sí Vámonos con unas tomas épicas De los sicarios En 3 2 1 Áhorita Bien Ah 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 e Ah 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 Ahí Ah T Ah 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 ¿Qué es lo que te dije? ¿Qué es lo que te dije? No, no, no. No, 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 no. Esto es normal aquí, güey. Oye, le digo a este güey qué le hago ahorita, que le diga billetes y que le saque, es que traen dólares, güey, guachina al César. ¿Qué es lo que te dije? Sí, pues, no más le hacen billetes, güey, güey. Usted primero trátenlo bien y abrácelo ya, papá. Tómense una foto, güey, cabrón, aquí que es Sinalosa, tome la foto. Y cuando hagan suelo el billete, hazlo bien, loco, así no lo hace en el video, no. Acontece que van a ti cuando no está haciendo bien lo del billete, güey. Plebe, ahora sí, sin tanto pedo, vámonos a grabar este buen video, güey. Ánimo, ánimo. Qué tal? Práave? ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Chau, chau. Mi compa. Chau, chau, chau... von, join... mi esposa mucho gusto que le dio su pan muchas gracias que le dio su pan muchas gracias que molado gracias gracias moviendo el machín que es un cabrón que es un cabrón que le falta que le falta no 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 quiero que lo preen quiero que lo preen como esta el guillete como esta el guillete oiga la neta esta atronado la neta mas o menos mas que el juego puro por la derecha ya no 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 cholo porque andan acá pero no creo we ahorita en la noche todos los gatos se parecen todos los gatos son iguales la verdad como es el dicho ese ir el cano ir el cano ir el cano ir el ir a ir a ir a ir a más el cholo no 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 amigos pues sigan viendo este no sé qué está pasando vámonos para para la toma de aquel lado porque esta madre se está poniendo cada vez más perra creo yo creo yo sigue viendo la parte de la y el es que que no hay una una Nosotros ya si nos ponemos, pero los dos o cuatro días son con los tres de ustedes, aquí está y le vamos a ver, aquí, aquí, vamos a seguir hasta aquí. Se va por la buena, se va por la mano. Y esa onda, güey. Así es fácil. ¿A poco usted también le va a dar la mano acá? No, pues es que como le digo, este güey tiene cosas, no hay ni de aquí, güey. No, aquí le voy a decirle de aquí, güey. No, salgo, 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 salgo. ¿Qué traes, güey? ¿Cómo te fuiste? Te fuiste. Parece que sacaron uno, güey. Ábrate. No, no es, güey. No, no es, güey. No, no, no es. No, no es, güey. No, no, no es, güey. Ven, güey, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Soy un camarada del otro güey que está ahí adentro, el del pelo. Ya, güey, va con las manos, no hay pedo, verga. Es que estamos grabando, güey. Le estamos haciendo una broma al cano, güey. No, pues, no traigo nada, yo. No, pero le estamos haciendo una broma al cano, güey. Es una broma, es una broma, güey, es una broma. ¿Es puro o pedo? Siiii Estos son... Son... Díganle su dueño Díganle su dueño No, no, espérate, espérate para que se asuste Eh, disculpa carnal, disculpa Las misiles Espérate, aquí quédense, no hagan macho No hagan macho, no hagan macho Vengo de la sierra, vengo de arriba Vengo de arriba para que me desayen La gente aquí, no déjame que les haya El planeta tiene que ir regresando Pues también para allá, pues no es ni de aquí Si, pues no es ni de aquí Quiere que le va a tomar un desayuno Le va a tomar un desayuno Si trae una legada de Chile, güey Para el estrés, para el estrés Para el susto Para el susto, güey Aquí reportando, reportando Eh, güey, si aparecen... Si aparecen acá No, el 19 como ir acá, no está mal No, ni lado malo Amigos, esta madre Escúchen Está saliendo perra Es una broma pues, es una broma papá Se llevaron aquel verga Mira, mira, te voy a enseñar un clip wey Andaba bien estresado ¿Por qué no lo se fundó usted también? Te voy a ganar el color No mames wey, no hombre ¿Cuántas veces te hizo hacerle billete? Hazle billete ¿Qué onda con qué me hago eso? Siete wey Es una disculpa, papá Esto le dale agua Cuéntate tu pose wey Una disculpa no Es puro pedazo esto es verga Esto es la chula con ella Una disculpa más chispa Dale coca Es una broma Es una broma Yo no traigo nada Es una broma No wey Pues bienvenido a Culeca Se pasan de... Tenemos un rato queriendo grabar Se hizo pero se hizo de esta manera Es una carne asada Es una broma Todo bien, papá Todo viejón Todo donde quiera Bueno ya saliendo ¿Así habla de verdad? ¿Así habla? No, no, no No, no No, no Se metió el personaje Se metió el personaje Me da mal cosa Porque cada que le hago un abrazo El cano yo andaba a la vez Eso si no estaba planeado Si te estrojó machín Yo no te dije nada Dale el chapulique El chapulito bondeado El chapulito bondeado Amigos Pues si les gustó este video Ya saben Dejen machín aquí sus comentarios Sus likes Muchas gracias acá Al compa Al compa Fer Al Noel Crazy Y al Cholo Venado Que nos apoyaron Y sin dejar atrás Al compa Al padrón Aureliano 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 está a la orden Aureliano También una disculpa a ti Una disculpa a ti Venga Fe Muy breve Bueno, mañana que vamos a hacer Puedes hablar Puedes hablar Amigos No, es que la gente Esta colaboración Un chingo de raza La estaba pidiendo Un chingo de raza Estaba como que esperando Pues ya ves que mensajeamos Y todo eso Ya tenemos rato Mensajeando Y camareando Para hacer algo Pero se pasaron de verga Es un puto Te gusta ganar y llorar yo Mira, van a ir para Peñaco Vamos a esperar Vamos a bajar lo mejor Vamos A los aliens Y bueno amigos Pues si les gustó el video Dejen machín su like Sus comentarios Que les pareció Y si les gustaría que fuéramos a Peñaco Pues también comentele ahí A nuevo Ahí a los espero plebes Ahí estamos a orden En buen rollo En buen rollo En buen rollo Si no no Adiós caraco De veras Y estén pendientes Porque vamos a darle machín Una colaboración de perra Ahí para las páginas de Facebook Si no nos siguen Vayan a seguirla Aquí vamos a aparecer las páginas Son todas las redes plebes Porque ya conocen Al compacano Saben que es de madre chilo Y garantizado Entonces se va a poner perro Y pues sin más que decir Aquí nos despedimos Yo soy el Cris Yo soy el Yossi Pues su puta Hay una coca para la perciosa Como para Carlos Galante plebes El carne seca Estamos a la orden Plebes sin tanto pedo Nos vemos en un próximo video Vámonos Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos criticando